Cuando nos vimos por primera vez Lo juro por Dios que nunca imaginé Que tenías todo lo que yo quería Ya me gustaba tu forma de ser Tus disparates y tu voz también Yo ya te amaba aunque no te conocía Dame una oportunidad para poderte demostrar Que yo te quiero más que a mi propia vida Por siempre yo te voy a amar Incluso en el más allá Y después de la muerte existe otra vida Y seguimos adelante haciendo a Norteña Cuando la sangre se me fue a los pies Al acercarte fue cuando noté Que ser tu amigo simplemente no podría Ya me gustaba tu forma de ser Tus disparates y tu voz también Yo ya te amaba aunque no te conocía Dame una oportunidad para poderte demostrar Que yo te quiero más que a mi propia vida Por siempre yo te voy a amar Incluso en el más allá Y después de la muerte existe otra vida Dame una oportunidad para poderte demostrar Que yo te quiero más que a mi propia vida Que yo te quiero más que a mi propia vida Por siempre yo te voy a amar Incluso en el más allá Y después de la muerte existe otra vida Música